...que durante tanto tiempo han motivado la ciencia económica. Quiero compartir con ustedes tan solo algunos aspectos que sobresalen en el comportamiento económico del Estado de Catrema y fundamentalmente en aquellas acciones que en este tema ha desarrollado la administración del gobernador, licenciado Héctor Asturíos. ...inicio con una máxima de la ciencia económica. Todas las economías están obligadas a dar respuesta a tres grandes interrogantes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué producto? Para tal afín, la economía en su propia dinámica se ha conformado con... ...una economía de libre mercado. ...una economía totalitaria o bien una economía mixta. Esta vuelta, un año, es lo que ha venido funcionando después de la gran crisis mundial del 29. Cuestión que lo tomó para explicar que la participación del gobierno en la actividad económica juega un papel bastante importante. ...con el propósito de corregir las fallas del mercado, resolver problemas de externalidades, procurar el empleo o bien, alcanzar el crecimiento económico, entre otros propósitos. ...como puede observar, la participación conjunta del gobierno, la inversión del rato y la confianza del rato y la confianza del rato y el crecimiento económico... ...han propiciado a mantener un crecimiento del producto interno o rato escandal en promedio de 1.7% como se puede observar en la gráfica. ...para este año, los 2019, derivados de las políticas nacionales porcíficas, además del comportamiento de la economía mundial... ...el PIB nacional se calcula que tendrá un 0% de crecimiento. ...no obstante, el estado de crecimiento... ...mantendrá un crecimiento positivo. Las nuevas medidas de política económica a nivel nacional impulsan, hoy y hoy, una política fiscal contractiva... ...al fomentar la ampliación de los impuestos. Esto nos lleva, seguramente, a una reducción mayor del comportamiento del producto interno a nivel nacional. Si a lo anterior le agregamos la sombra de la crisis mundial que se asoma, seguramente impactará en todo correspondiente de la República Mexicana. ...el comportamiento ascendente del PIB de Santana se ve reflejado por una mayor aportación del orden del 70% del sector terciario, que es el que ha mantenido firme la economía estatal. Sin duda que ello ha propiciado que el terreno suplique, como el estado que ha mostrado mayor empleo... ...en términos de la organización de la mano de obra a nivel nacional, al alcanzar el 98.5% de empleo de la población económicamente activa. Estamos tratando de empleo de empleo. ¡Guerrero ha destacado en la producción de productos como el coco, el mango, el café, el maíz, el mezcal y la producción de oro, ubicándose en lugares privilegiados a nivel nacional! Uno de los temas relevantes ha sido el hecho de que Guerrero ha sido receptor de inversión extranjera directa, ocupando en primer lugar a nivel nacional en 2018, al recibir un monto aproximado de 352 millones de dólares. Es todo, señor gobernador, en todo una muestra de los avances que la economía de Guerrero ha tenido durante los cuatro años que lleva su administración. Señor gobernador, en los que se ha notado ahora en la mano del gobierno estatal y el acierto con el que ha manejado su gobierno estatal de desarrollo, se logra de tomar en cuenta lo que se dijo anteriormente. La crisis mundial que se asoma es de novedad. Las políticas económicas pro-cíclicas que se aplican a nivel global, que coadyuvan a que la actual crisis que se avecina sea aún más pronunciada y se sientan mal los efectos negativos que seguramente se reflejarán en la disminución de la comunidad productiva, en la generación del empleo, en la menor condición de impuestos que los índices que más sonidos. Por lo que las medidas que se implementen tendrán que formar un blindaje a efectos de fenomeno la calidad de vida del pueblo de Guerrero. La reconocemos y confiamos en que su práctica política en el tema económico, que hasta ahora ha llevado a cabo su administración, continúe en la ruta asertiva en beneficios de las y los guerreristas. Muchas gracias.